A los 20 años he sucedido el accidente, porque cuando al agarrar con los tres dedos metí un clavo para sacar la suciedad, di unas dos o tres vueltas y explosionó el tubo que había sido. Después que ya me accidenté, pasaron días, pasaron ya un tiempo más, comprendí y conocí lo que había agarrado. Era una cápsula de dinamita.